No hay lugar para ti y para diputados en esta ciudad Y la roca es la que somos tuyo, no hay siniestra que nada de dolor Es la rica o mentira de un pan, y las cabolas se apuntan en el mar La madrida que no, es necesaria Y me perderé, no me encontrarás, pero me atacarás Mis ojos, mis ojos, mis ojos Y el rato de la maquil, de la pasura, de la memoria y de la memoria El sillón en el que ayer me lo vi, la maravilla es que guardé para ti Si ayer me caigo, me diste el calor, en todo el rito, de la pasura, de la pasura Y me acompañar de Dios, que me caiga la pasura, de la pasura, de la pasura Y me perderé, no me encontrarás, pero me atacarás Mis ojos, mis ojos 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 ¡Gracias por ver el video!